...podamos dar lugar a tales presentaciones. En tal sentido, tiene la palabra el congresista Manuel Dahmer. Señor Presidente, señores invitados, señores congresistas, creo que esta información, así como la que recibimos en el grupo de trabajo, por parte de los funcionarios y trabajadores de Petro Perú, es muy importante. Porque se están diciendo en la prensa y en la opinión pública, asuntos que son absolutamente falsos. Primer tema, el oleoducto no sirve, está en corrosión, está corroído, hay que cambiarlo, hay que sacarlo. Eso es absolutamente falso. Toda la estadística demuestra que las fallas por corrosión son 5% a lo largo de la historia del oleoducto. Se miente al país. Más aún, se dice que la disminución de la producción nacional es por la corrosión del oleoducto norperuano. Realmente que es una mentira burda, que no condice con nada. Aquí, podrían desmentir los funcionarios de Ocinear Mí, sino que me desmientan, pero ellos no lo han dicho. Ellos no dicen que la corrosión sea la causa. Dicen que hay varias causas y hablan del último periodo, o de los últimos periodos. También se ha mentido y se ha dicho que no hay mantenimiento, no hay nada, que no se utilizan los factores técnicos modernos, los chanchos inteligentes o los corredores inteligentes para controlar. Se utilizan. Hay gastos periódicos y hay acciones periódicas que se hacen. Eso tampoco es causal de que vaya a concesionarse o privatizarse el oleoducto o dejarse por parte de Petro Perú para que otros se hagan carros, porque Petro Perú es incapaz. No ha hecho eso. Lo que se está sancionando es la reparación del daño causado por estas dificultades en el oleoducto. En cuanto a las dificultades, también aquí es bueno las pruebas estadísticas. Las dificultades que nos dicen que existen dificultades, y a lo largo del tiempo hay varias dificultades. En el año 65, por ejemplo, hay una ruptura por uña de rípera telefónica, que es el punto más alto de afectación en el oleoducto. Hay varias rupturas que tienen que ver no con corrosión interna, que es un 5%, no tiene que ver con eventos de la naturaleza, que son muy importantes, tiene que ver sobre todo algunas con eventos de este tipo, como la telefónica, que no se informa, que no se dice que los puntos altos, algunas veces de pico, tienen que ver con esas acciones. Ciertamente que hay otros problemas. En general, la estadística señala fenómenos naturales no controlables, 50%, hechos de terceros, 21%, vandalismo, 23%, corrosión, 5%, otros, 1%. Entonces, yo tengo acá la información de detalle de los últimos 3 años, 8 contingencias de impacto mediático. Se nos ha explicado las contingencias, pero no se detalla, yo tengo el detalle, sería bueno informarnos. En el kilómetro 41 más 833 del tramo 1, acción de terceros, el 30.6 2014 se evidenció un derrame en la altura del kilómetro 41 del oleoducto peruano, se informó a las autoridades competentes. La causa de esta avería fue el retiro de las juntas termocontraíbles que cubren las uniones soldadas. ¿Quién retiró la junta? No lo dicen. Pero la causa fue el retiro. Kilómetro 20 más 190 del tramo 1, acción de terceros, el 13.11 2014 se detectó una diferencia volumétrica entre los recibidos en la estación 5 y los bombeados en la estación 6.1. La causa de esta avería fue por acciones de terceros, entre paréntesis, corte de la tubería. ¿Quién hizo el corte de la tubería? Kilómetro 440 más 781 del tramo 2, fenómeno natural no predecible, El 25.01.2016 se detectó un derrame de crudo en el centro poblado Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua, en la región Amazonas. Se determinó que la avería de la tubería se debió a la fuerte tensión que ejerció sobre ella el terreno deslizado. Aclara el fenómeno natural. Kilómetro 206 más 035 del oleoducto. Abración por agente externo. El 3.02.2016 se detectó un derrame de petróleo crudo en el derecho del vía del oleoducto ramal norte, aproximadamente a 13 kilómetros del cruce del río Mayuariaga. Con respecto al análisis de falla, se determinó la compatibilidad con desgaste acelerado del metal por el proceso de abrasión causado por agente externo. ¿Qué? ¿El demonio hizo la abrasión? ¿Quién hizo la abrasión? Kilómetro 213 más 992 del tramo 1. En fase de análisis, el 24.06.16 se tomó conocimiento a una avería en la tubería del tramo 1, cercana a la progresiva del kilómetro 213. Se activó el plan de contingencia y se movilizó personal para realizar la labor de contingencia y recuperación del crudo derramado, así como la excavación para descubrir la tubería, evaluar la avería y efectuar la reparación. Sobre eso no hay mayor precisión. Kilómetro, y aquí estamos hablando ya de la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta avería, kilómetro 364 del tramo 2. Acción de terceros, el 30.06.2014 se venció un derrame a la altura del kilómetro 41 del oleoducto, se informó a las autoridades competentes. La causa de esta avería fue el retiro de las juntas termocontraibles que cubren las uniones soldadas. Se fueron de fiesta, se fueron de vacaciones. ¿Quién las sacó? ¿Quién las retiró? Kilómetro 54 del tramo 1. Acción de terceros. En agosto del 2016. La causa de esta avería fue por acciones de terceros. Corte de la tubería. ¿Quién la cortó? El viento. Kilómetro 55 del tramo 1. Acción de terceros. En agosto del 2016. La causa de esta avería fue por acciones de terceros. Corte de la tubería. Está clarísimo. Nada de esto ha sido desmentido por Sinermin. Sinermin lo que ha sancionado es la respuesta y las características de la respuesta de Petro Perú ante esos problemas. Pero no ha establecido las condiciones, tampoco lo informa, de qué cosa es lo que está pasando. Y lo que está pasando es, no se trata de un fenómeno de corrosión del tubo, no se trata de que no hay mantenimiento usando las tecnologías modernas, se trata de que hay problemas, una parte de corrosión, chiquititos, hay fenómenos de naturaleza que impactan, pero hay una importante acción premeditada. Y en especial, esa acción crece en los últimos años. En los últimos años hay una premeditación para quitarle a Petro Perú el holoducto norperuano. Ciertamente puede haber algún problema. Por ejemplo, en la Costa Norte, alguna gente rompe el tubo para llevarse y vender el petróleo. De repente, una equivocada política con las poblaciones indígenas amazónicas, en vez de hacerlas socios, aliados, compartir con ellos la gestión del territorio y por lo tanto del holoducto, algunos dijeron vamos a darles una bonificación. Y de repente eso ha ocasionado que algunos locos piensan que así obtienen un poco más. Yo he estado en una reunión con los pueblos indígenas y con el Ministerio de Energía y Minas, donde un indígena amazónico señaló, justamente cuando había el tema del año 392, que ellos preferían que esté Petro Perú, pero no solamente porque se iba a quedar y no se iba a ir con las empresas extranjeras, sino porque Petro Perú era el Estado, y el Estado eran todos, y ellos eran el Estado. Los pueblos indígenas son también parte del Estado peruano, son parte de la sociedad peruana. Bueno, no se ha producido una alianza adecuada entre Petro Perú con los pueblos indígenas amazónicos. Pero eso no es causal para decir que se privatice el holoducto. Y con esto quiero terminar, señor Presidente, porque las sanciones y los señalamientos de los sindromín, creo que muchos de ellos tienen fundamento, no en la parte de que digan que es causa la corrupción, ellos señalan cómo reaccionó Petro Perú en su momento. Eso no está, y tiene su proceso administrativo. Pero lo que está claro es que el pedido de facultades hecho por el Poder Ejecutivo, es un pedido basado, y dicho nada menos que por el presidente del Banco Central de Reserva, de que el tubo está corroído. Y dicho por una señora que es la que lleva personal a trabajar en Petro Perú, la señora Cecilia Blume, diciendo que el tubo está adducto, el ducto está viejo y ya no sirve. No, lo que se trata, señor Presidente, es que alguien quiere entregar el ducto al sector privado. Y yo debo decir que el gobierno tiene que tener muy en cuenta que el primer proyecto de ley presentado a este Congreso por un congresista del gobierno, fue para que se concesione el tubo del gasoducto al sector privado. El primer proyecto de ley. Y está registrado en el Congreso. Y sería gravísimo que termine concesionando el oleoducto al sector privado un presidente que ha sido miembro del directorio de una empresa que tiene que ver con los tubos, como la empresa Techin y Tenaris. Sería gravísimo. Eso tiene que ser visto en el Congreso. Esta discusión tiene que darse en el Congreso. Y tiene el Congreso que tomar por ley las normas correspondientes para poder potenciar Petro Perú, convocar al sector privado a lo que corresponda, y para poder hacer frente a estas circunstancias en las cuales hay que evitar que las acciones de vandalismo continúen, enfrentarlas en una alianza sólida entre los pueblos amazónicos, en los pueblos indígenas, con el Estado y con Petro Perú. Gracias. 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 Gracias.